Segundo punto que puse del PowerPoint es formación entre, yo no sé cómo le dicen aquí porque en los católicos hablamos de los laicos, los fieles, está bien esa palabra, formación a los fieles, claro y acá generalmente el público se asusta un poco porque dice no, pero cómo me van a hablar de política en la iglesia. Bueno, mi invitación humildemente, mi invitación humilde es que se empiecen a dar también formación política. ¿Por qué motivo? Porque las iglesias han considerado que la política era algo pecaminoso y algo sucio, algo de gente mala y yo me pregunto, ¿la política no terminó siendo algo pecaminoso y de gente mala porque los buenos pensaron que era algo sucio, pecaminoso y de gente mala y por lo tanto se excluyeron de la política? Nos auto excluimos y después nos horrorizamos. Nosotros les dejamos a ellos tomar todos los lugares mientras los mirábamos y decíamos qué gente espantosa, vamos mejor a recluirnos entre nosotros en el tema. Y después a la hora de votar no tenemos ni idea a quién votar y terminamos votando a los que vienen por nosotros. Entonces, mi sugerencia se los hago a ustedes, tómenlo o déjenlo, esto es una conferencia de ideas nada más, es que las iglesias empiecen, además de dar cursos de Biblia, cursos de esto y del otro, un curso de política, un curso de política. Y van a ver cómo el liderazgo basado en valores en muy poquitos años empieza a ser poder del país. ¿Podemos estar de acuerdo con lo que Laje está diciendo? Laje está invitando a las iglesias a ser centros políticos para su batalla cultural. La iglesia históricamente ha sido separada de la política y cada vez que la iglesia se ha juntado con el Estado ha sido un desastre. Podemos ver lo que pasó con el Imperio Romano, después podemos ver lo que pasó con el Santo Imperio Romano, podemos ver lo que pasó con la Reforma Magisterial y después podemos ver también lo que pasó con el Tercer Reich en Alemania. Cada vez que los cristianos han querido ser parte de esa maquinaria de Estado política, todo ha terminado mal para los cristianos. Pero yo no entiendo cómo los cristianos no pueden entender eso y ¿saben por qué? Bueno, yo sí lo entiendo, porque no han sido enseñados en las Escrituras y no pueden discernir entre Satanás y un ángel que cuando él se viste como ángel de luz. Y esto es lo que tenemos con Laje. Laje es un emisario de Satanás que se está vistiendo como ángel de luz, diciéndonos un mensaje, un discurso que suena bonito, suena atractivo, pero ya le hemos oído lo que le ha dicho. Él está sugiriendo y esa sugerencia la hace porque él sabe que lo van a oír y lo van a tomar en cuenta. Esa sugerencia es una sugerencia que muchos pastores en Internet, estoy viendo esto, están tomando en serio. Están haciendo sus iglesias centros políticos porque ellos quieren hacer el cambio aquí en la tierra y ya no tienen la fe que viene el reino de Dios. Así que yo les invito a que dejen su comentario abajo si están de acuerdo con lo que Laje dice. Si ustedes saben que históricamente la iglesia se ha opuesto a este, a este politiquería que se hagan dentro de las cuatro paredes y dentro de la del pueblo de Dios. Esto no va. Nosotros no somos, no somos teocracia aún. Eso va a venir después cuando el Señor venga y destruya a todos sus enemigos, incluyendo a las posiciones que Laje propone. Dios no es de ni de izquierda. Dios no es de derecha. Él es Dios y él va a reinar por siempre y para siempre. Y nosotros somos un pueblo que somos reyes y sacerdotes y que estamos sentados ya en el trono con Cristo y Cefesios. Y por eso es que no podemos tomar nosotros lo que el llamado que nos está haciendo Laje. Tenemos que tomar el control de las naciones. Si ustedes detestan el Evangelio y la prosperidad, eso es lo que el Evangelio y la prosperidad enseña. Entonces no pueden detestar a Cash Luna y a Maldonado y a todos los que predican ese Evangelio y no también rechazar al Aje, que es lo mismo, es el mismo, la misma herejía que les están queriendo meter en las iglesias. Así que deje su like, comparte este video, comente abajo allá y dentro de unos cuantos días vamos a estar sacando un video respondiendo a este pequeño corto. Vamos a responder a una cosa más larga y también vamos a responder a otras cosas que Laje ha dicho donde él demuestra su agenda para con la iglesia. No podemos dar el púlpito para hacerlo política, para hacer política. Tenemos que mantenernos predicando el Evangelio. Nosotros no cambiamos a la gente, no vamos a cambiar a la gente por un papel, por un voto. Nosotros cambiamos a la gente por el poder del Evangelio. Y cuando esa gente es discipulada y va a hacer su deber cívico de votar, van a votar según esos principios que han aprendido en las iglesias. Pero como mismo Laje dice, él se asombra que las iglesias son pobres teológicamente. Lo dice alguien de que nunca ha estado en teología, de que no ha leído la Biblia y que no ora. Esas son las personas que le estamos abriendo el púlpito a que vengan a disipular a la iglesia del Señor. Que le bendiga y estén atentos al programa que vamos a tener y vamos a estar viendo más de cerca. Vamos a estar un politólogo, va a estar yo y vamos a estar otro pastor y también maestro de la palabra. Vamos a estar viendo más de cerca las enseñanzas y lo que pretende hacer Laje con el pueblo de Dios. Que le bendiga.